Me karateé, me banearon, me desbanearon Mano, go, colap con epal Oye, estoy a nada de jalar gente de epal Pero es que como ya no... No quiero carrer... Quiero alguien de epal Que sea... No importa si es chica o chico Pero que sea full try, jara weón O sea, que este men sea tan bueno que cobre Para carriarme Uy, está que me marca cosas el men O sea, el nivel no quiero que ni le baje en vida No, una escopeta porfa Tiene escopeta azul Ojo Ah no, pensé que era escopeta Bueno, solo me meteré una partida de estas, eh Concha, me caí Más huevo Sin escopeta Go A ver, dónde están los bajos Cero kills y caí en pisos Palda tridimensional Puta, más balacera, concha Tengo que ir a comprar pan Nadie los nido de Irán Gente, a la verga, así me bajó vida, verdad Gente, en Irán, seguirá una cosa así de fea Espero que no Pobres chobolitos Puta, no puedo ni subir Vi una escopeta, vi una escopeta, vi una escopeta Un momento Vale, vale No mames, me lo enfriaron No podía revivir No sé por qué no se mata Ahí va, ahí va, ahí va No me mató ¡Ojo! ¡Oh! O por dos Ok, ok, ok Imposible morir ahora Espérame que me curo Caí encima, ¿no? Lo bajo Oye, con dos dos, reviva el toque Tienes que matar, esencialmente, al otro team O sea, a su team A su team, al otro team, completo Oye, casi me caigo Para allá, instante Puta, que pajero Ahí va, ahí va Ahí, ahí, ahí ¿Dónde, no? ¿Miré de abajo? ¿Miré de abajo? Quiero quedar con mi team Tengo un directo con gente Mucho paso acá, ya ves Puta Uy, WTF No me va a jugar Bueno Ahí va Ahí va Vale ¡Hucha, su madre! Estaban acá, nomás ¿Llegó mi bro? ¡No! Ok Igual ni quería Mano Mano, chévere tus lucky blocks ¡Oh, en verdad! ¿Estará el otro, aunque sea? Porque yo tenía preparado dos lucky blocks hoy día A ver, mano Te pasé launcher por multi MC ¡Ojo! Pero suena eficiente A ver, vamos a ver si este sí, te veo Quería grabar un video hoy día, aunque sea Lo peor es que este video seguramente me tardará 3, 4 streams Puta ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver Momento streamer genérico Momento streamer genérico Quítese, 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 quítese Yo solo no te voy a ver esto porque quiero ver a Zelly ¿Dónde está Zelly? Es ir con nuestro tercer combate De la velada del año 4 Que enfrentará a Zelly Guini Saster Con Alana y a Mablich Vamos con ello Ya, mano, pero te ha salido ¿Se puede hacer zoom? ¿Aca? No, no me dejan Bravo, bravo Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? En fono sí Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches ¿Todo bien? Bueno, 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 bueno Pues ya estamos aquí, ha llegado el día Zelly Guini Saster, ¿cómo os encontráis? ¿Bien? Muchas ganas, sí ¿Sí? Emocionadas ¿Habéis visto el estadio? Sí Sí ¿Os ha gustado? Está muy bonito, es impresionante Me da impresión la gente Pero bien, ¿no? Nervios en plan bien Bueno Nervios, nervios Nervios, ¿no? Dos loleras Tenemos aquí a dos loleras Bien, bien emocionadas ¿Sí? ¿Os ha gustado el estadio? Sí Yo no lo he visto todavía Ah, ¿no lo has visto? Pues lo tienes ahí a… Veinte escaleras Ahorita voy Sí, está impresionante Está muy perro, la verdad Sí, sí, yo creo que mañana La gente lo va a disfrutar mucho Muy perro Desde casa y también los que vengáis aquí Eh, Luzu, ¿qué te parece este combate? ¿Alguna pregunta que quieres hacer? Porque yo sé que tú Has seguido mucho Todos los combates Pero este dos contra dos Creo que especialmente Te ha gustado mucho O sea, creo que Ya sabemos todos de sobra Que los combates de chicas Son increíbles en la velada Son siempre muy intensos Tenemos precedentes además también Familiares Dentro del combate de mañana Bueno, se agarran de las gereñas Y el hecho de que vaya a ser un dos contra dos Que todas se han puesto muy en forma Que todas han avanzado muy bien con el boxeo Que ha habido incluso un poquito de beef al principio Que bueno, que ya a estas alturas podemos verlo, ¿no? Echando la vista atrás Y le dio bastante salsa al combate desde el principio ¿Cuál hubo? Eh, así que… La madre No sé, quiero preguntaros simplemente ¿Cómo sentís ahora? ¿Cuál hubo? Si quieres sacar su mierda ¿Cómo veis a vuestros rivales? ¿Cómo veis a vuestras compañeras? ¿Cómo os sentís ahora que estáis a nada? ¿A 24 horas? Claro, dirige la pregunta al YouTube A ver, empezamos por Zerin y por Nisa que están ahí ¿Cómo voy a mis compañeras, no? Silencio, por favor Silencio en el público, 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 por favor Silencio, que va a hablar Que nadie me hable en el chat Muy bien, la verdad O sea, sinceramente las veo con bastante bien Por lo que han subido y tal Así que creo que van a ser grandes rivales Y lo que opino, la verdad Impresionante palabra Yo, si se posula para presidenta, yo voto Yo, por lo que he estado viendo Veo que están en muy buena forma física Que son unas rivales muy fuertes Pero vamos, nosotras tampoco somos menos Venimos con muchas ganas de demostrar que Hemos aprendido mucho boxeo ¿Dónde está la Nisa que insulta? Cambio físico real durante estos cuatro meses Y yo personalmente tengo muchas ganas de demostrarlo en el ring ¿Os ha llegado a molestar en algún momento Que hayáis tenido tantos comentarios de Hostia, Alana y Amas son muy rápidas Son muy fuertes, pegan muy duro O sea, habéis leído muchos comentarios ¿Os ha afectado? ¿Habéis pasado más de ese tema? ¿Cómo lo habéis llevado? A mí me ha afectado en positivo Porque me dan como más ganas, ¿sabes? De demostrar las cosas ¿A ti, Nisaster? Ya ves Yo, lo mismo Pero ha llegado un punto Que ya dejo de las redes sociales Yo quiero confiar en mí misma En mi trabajo En el de mi equipo De mis entrenadores Y... Y demostrarlo mañana en el gran día O sea, hubo un momento que dejaste de leer redes sociales ¿O qué? Sí ¿Y te has sentado bien? Yo creo que sí Muy bien Por vuestra parte Que yo creo que habéis Sido al menos Lo que yo siento en el chat Bastante favoritas para este combate ¿Vosotras lo veis así también? Pues no podemos negar el apoyo Que nos han demostrado el público La verdad Estamos muy agradecidas Eso Tampoco desmerita Lo que están haciendo Nuestras compañeras Y que también se han preparado yo Porque lo han demostrado Entonces Pues solamente felices Y también Pues enfocadas así como ellas Alana Por tu parte No, pero ¿Dónde está el beef? ¿Dónde está la golpeada? ¿Dónde está el chatumare? ¿Dónde está el chatumare? ¿Dónde está el chatumare? Sí, pero Pues es lo que digo O sea Tenemos el mismo tiempo de preparación Y la verdad Los cambios físicos que he visto por ambas partes Han sido impresionantes Entonces Creo que va a ser un combate muy bueno ¿Por vuestra parte ¿Ya tenéis la estrategia hecha De lo que queréis hacer mañana? Sí ¿Por qué lo dices dudando? Porque todavía lo estoy decidiendo Sí, bueno Pues porque también Tenemos que ver la estrategia del rival Vale Eh Al ser Rounds impares Una de vosotras dos Peleará más Sí Sí Pero por lo que nos explicaron Era Primero Si se empataba, ¿no? Bueno, claro O sea, lleguemos a los cinco rounds Y se empata Claro, dependiendo O sea, podría llegar a haber Sí Cinco asaltos ¿Tenéis claro de vosotras dos Quién lo pelearía? Creo que cualquiera de las dos Está en condiciones para salir Entonces no tiene nada planeado Ya, mamita Es que... Claro, si hay Es decir Si hacemos tres asaltos Y una de las dos parejas Ya ha ganado 3-0 Ya han ganado Claro Claro, pues Entonces es un poquito como Como va a funcionar, ¿no? O sea, como si fuera un mejor de cinco Por así decirlo De League of Players Que estamos familiarizados más con ese término Para, 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 momento ¿Vosotras tenéis estado lo que queréis hacer también? ¿Zelink ni Shaster? Eh... O sea... Sí, claro, tenemos una estrategia ya... O sea, la que salga primero Es la que va a recibir O va a dar más putazos O sea, da Y en caso, digamos Sale la primera y la noquean Ya full sale la segunda nomás O sea, no creo que por... O la noquean a ella, digamos Y ella ni salió Ya perdió, no, no Tienen que salir las dos Y nada, queda concretarlo con los entrenadores O sea... O sea... Las dos sabéis O sea, las dos parejas sabéis Quien hace el primer asalto mañana Pues ahorita la verdad es lo que... A la verga Todavía no saben, ¿eh? ...hablando en... Cuando estábamos viendo las reglas del combate Porque comentaban la posibilidad De que hubiera un sorteo Entonces... O sea, que un sorteo Para que no hubiera como malentendidos La verdad es que... Desconozco a que acuerdo se llegó Pero... Pues a como lo quieran manejar A la... A la... Estamos a la mejor disposición Ya sea por sorteo Ya sea por estrategia Yo entiendo que ahorita es muy nuevo Este formato de dos versus dos Entonces... Estamos también como un poquito perdidas De... De si va a ser por sorteo o no Pero... De las cuatro la más entrada, ¿no? Como que la más señorita diciendo Como... O sea... De hecho... Este... A ella es la única De las cuatro A la que me... O... O si mañana sale como Ah, chicos, este... Tengo como mi hijito No sé qué cosa Ah, mamá Porque ella tiene como hasta Incluso mood de mamá, weón La decisión que se tome Pues igual Vamos a dar Me dicen... Desde realización, ama Que lo decidís vosotras Mood de mamá tiene Ah, ok O sea que... Sí, dice... No, yo siempre voy a Selen, ¿eh? Muy bien Básicamente tendréis que decidir Quién sale primero y... Y ya está Sobre el... Que hagan un león versus Dios A ver quién ha sido primero Más claro Eh... ¿Quién repite? Porque es... Es que eso fue lo que nos dijeron En la charla Que iba a ser un sorteo Y que aparte... Gente, mood Mood, mood, mood Eh... Uno de los dos equipos Tiene que repetir en rounds Sí, uno de los dos equipos Creo que tiene que repetir, sí ¿Y cómo sabemos quién va a repetir? Bueno, pues me lo van a decir desde realización Porque entiendo que habéis tenido una charla hoy con Sandor Que os ha explicado todo, ¿no? Sí Vale Eh... Reven, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Vale, vale, vale Me gustaría preguntar a... Ibai, hazlo En vez de Nisaster Mete a Mike Tyson Para que se enfrente Ah... Ibai, hazlo Que qué tanto por ciento De victoria Crees que tiene... Bueno, pues... Tu equipo Frente al equipo Alana y... Mi equipo O sea, ella y yo, ¿no? Claro Pues yo creo 80% 80-20 crees que sea lo mismo Sí, es que si... Si no pienso que voy a ganar ¿Para qué participo? 80% Zeling que vais a ganar vosotras Sí Y rebotar la pregunta para... Pues para... Alana mismo Ay... ¿Qué piensas de ese 80%? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que Zeling... Pues... Tiene razón? ¿O qué opinas? Pues nosotros pensamos en... En el porcentaje nuestro ¿Cuánto es vuestro porcentaje? 100 100% Sí, pues... Pero porque pues así es nuestra mentalidad De que nos hemos preparado para ganar O sea, para darlo todo Y estar enfocadas Y... Siento que los entrenamientos A los que nos hemos... Pues... Tanto la Ana como yo Las mamonas Han sido pues para prepararnos Para dar el mejor combate posible Entonces... Pues no dudamos de nosotras Pero ni... Yo creo que sí La verdad que quiero con 50 50-50 Pero 50-50 de ganar Por knockout O por puntos Put... Ni siquiera les dais un 1% El verdadero mamón Pues es que tienes que confiar 100% en ti Y... Y... Ir con la mentalidad 100% de que vas a ganar De ganar Entonces creerías... Que de repente cuando cae un pájaro Te pegan la cabeza en medio de combate Una opción Una opción O se puedan lesionar, ¿no? Sí ¿Creeríais entonces... Eh... Que Céline y Saxter Están quizá teniendo un poco de dudas Por daros ese 20%? Pues... Yo lo... Yo en lo personal Lo que pienso es... Mucha gente va a dudar de ti Asegúrate de que esa persona no seas tú Y ya Grandes frases motivacionales Cristiano Ronaldo Santos Aveiro Y yo tengo una cosa Que estaba... Estaba escuchando a Céline Hablar de... Como le ha motivado El tema de que... De... Bueno... De ver, ¿no? El favoritismo Que estaban recibiendo Al Nayama Y... Yo quería preguntaros, chicas ¿Cómo ha sido lidiar con... El... Ser favorito? O sea... Si habéis tenido que lidiar con una presión extra De las expectativas que tiene la gente De lo que vais a hacer, etc. En algún momento Porque la preparación es larga Y es dura en muchos momentos también Pues... Yo creo que es mentalidad O sea, porque igual Si eres favorito Sabes que tienes que esforzarte Para cumplir la expectativa Y... Si no lo eres Sabes que tienes que esforzarte Para demostrar lo contrario Entonces... No sé Es que a fin de cuentas Esto... Ah... Puede cambiar de un día De la noche a la mañana Y pues... Mientras tú estés enfocado En el compromiso Que es la velada Pues ya... No sabías tú realmente Al inicio Si ibas a ser favorito o no Entonces... Todavía... Faltan cosas por determinar Pero pues... Yo creo que... Mientras tú estés enfocado En lo tuyo... Ya... No, no... Hice en un momento Lo habláis y volvéis Me lo han dicho ahora Desde realización Quien sale primero Quien sale segunda Y después ya... Si hubiese un quinto asalto Lo definimos ¿Eh? Que más va quien sale primero A mi me da igual Claro, si vais a ganar 100% daría igual ¿No? También te digo... Yo soy una de las dos Y por ejemplo yo soy este... Selin ya... Salen y Salster y le hacen mierda Ya no quiero salir Ya no quiero salir Ya no quiero salir Entonces... ¿Lo hacemos por sorteo? Vale Si me da igual ¿Lo hacéis por sorteo? Sí ¿Y el de quien repite también? Es como mandar al huevón En counter A que pique Y lo mata Ya no más, ¿no? ¿El quien repite también? Yo no tengo problema ¿Vosotras tenéis problemas? No Ninguno Ninguno Vale Pues... ¿Cómo lo hacemos, Luzu? Diargo, ¿no? Diargo, Luzu ¿Cómo podemos sortearlo? ¿Queréis hacer un...? Un papel o algo Bueno, no Mira, Félix ¿A quién de las dos Le tienes más ganas? Hoy A ver, está claro, ¿no? Por el bif y eso, capito Está claro Alana Alana Sí ¿Y tú, Alana? A las dos Uno con cada mano Uno con cada mano Bueno, pues no lo sé... No lo sé cómo hacerlo Podría ser piedra, papel, tijera Claro, el tema es... La teoría es que lo decidáis vosotras No que sea a suerte Pero si queréis hacerlo a suerte Eh... Pues no lo sé Decídelo tú, Raven Claro, a ver, a suerte es... Es que no sé cómo... ¿Alguien tiene una moneda? Adicciones de realización Claro, sí Yo que sea, a suerte es que se tira cara y cruz Suerte es que se tira cara y cruz Suerte es esa, a ver... A ver... Y... Le tiraron una moneda Le tiraron una moneda ¿No? Sí, sí Está bien, está bien Es donación de IRL La cabeza te hace una brecha Tú con esa monedaza Bueno, ¿quieres que demos, por ejemplo, a cruz? Eh... Lo primero, seguro Lo queréis hacer a suerte ¿Estáis de acuerdo? No queréis... Aquí lo normal sería Que lo decidierais Con el equipo, eh Vamos Aquí lo normal sería Que lo decidierais con el equipo Vosotros Si vais a ir con el entrenador Celingo se ha picado un poco Y habría dicho Pues ahora ya no Pues es que yo creo que nos hemos preparado Para como sea la pelea O sea, no ocupamos tanta estrategia de por medio Vale, pues ya está Pues venga Me da la impresión de que ellas ni se hablan Pues la suerte Con el entrenador Celingo se ha picado un poco Y habría dicho Pues ahora ya no Pues es que yo creo que nos hemos preparado para... O sea, yo, 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 yo Llego a estar así con alguien más Le digo, oye, ¿quién va a ser el primero? O sea, la cosa de las cosas así que... Lo primero que le preguntaría Como sea la pelea O sea, no ocupo bastante estrategia Para ver cómo me preparo psicológicamente también Vale, pues ya está Pues venga Pues a suerte La mujer es otra contra orgullosa, dice Pues a suerte No mames, pero ¿qué tiene que ver, no? O que se han peleado entre ellas O qué cosa Yo también estoy orgulloso Yo también me hacen algo y no... Pero ella depende de mi vida Pero entonces, eh... No te voy a dar algo para ti Te voy a tratar de hablar para mí, no? De los equipos Una cara y una Cruz Entonces... ¿Quién queréis ser cara Y quién queréis ser Cruz Por vuestra parte? ¡Cara, cara, cara! Me digo Cruz Cruz y yo cara Ya veis Estoy conectado con... Sí Vale, y a ver quién sale, ¿vale? Vale Vale, vale ¿Qué habéis visto? Yo era cara Yo Cruz Esto es Cruz Cruz Es decir, la primera en pelea Serán y Saster Un aplauso para ella, por favor Eh... 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 ¿Cómo se decide esto así? ¿Quién es cara y quién es Cruz? Mmm... Cara Cruz Cara y Cruz Va... ¿Quién es cara? Yo, Alana... Cara Cara Es decir... Que era... Yo... Alana Alana contra Nick Saster Puta madre Bueno, de hecho está bien, eh Porque creo que son las más... Bueno, no, ella es la más... Ella es más chiquita Bueno, sí Ella es más chiquita que ella Ella es más chiquita que ella Y ella pesa menos que ella Y también Creo que está igualado Sin querer lo hicieron igualado, la verdad Y por lo tanto... Lo que salga Ama Contra Nick Saster Puta... Se acababa esto en dos minutos... En un segundo, creo ¿Vale? Está bien, está bien que haya sido así Nick Saster, ¿estás contenta con tu rival? Sí Me he preparado para las dos, pero... Sí, estoy contenta Alana, ¿por tu parte también? Sí ¿Te apetecía más Nick Saster que Zeling o te da igual? La cara de iluso Alana, ¿por tu parte también? Sí ¿Qué hago acá? ¿Te apetecía más Nick Saster que Zeling o te da igual? Tom ¿Cómo estás chiquito? Debe estar como boli De ahorita Pues las dos Sí, pero, joder Tienen diferentes características, ¿no? O sea, te da exactamente igual Es como el Villarreal y el Osasuna Te da igual Sí O sea, es que Pues las dos dijeron exactamente lo mismo de mí Que no pego fuerte Entonces, a cualquiera de las dos Les voy a demostrar lo contrario Las dos dijeron que no pegaba fuerte A la verga Es que ella estaba hablando de LOL Porque su Shibana no mete ulti Y Ibai Está hueviado, creo Ahora Ahora que Ahora que está definido Cual va a ser el primer combate de cada una Hay que decidir En que orden hacen el segundo, entiendo, ¿no? No, huevón, pero el segundo Solo hay dos personas Si uno primero, el otro ¿Quién va a ser el segundo? No, en el round 3 se repitiría, ¿no? ¿Pero cuál va primero el quip? Un equipo repite Vale Sí, está bien Sí 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 Creo que el uso sí se arma en los Among Us De cuatro personas con dos impostores Eso sería en el hipotético quinto Ahí sí No, en el tercero En el tercero En el tercero Ahí tenéis que decidir quién lo haría, ¿no? Sí Ah, ya Ah, bueno, ahí sí Un equipo tiene que repetir sí o sí Vale, pero eso ya lo definís entre vosotros Pero, ¿sabes qué cosa? Pasa que, mira, comienza alguien Primer round Comienza a Nala A Nala Combiné a Nisacergo Alana con Nisaster En plan, sacan su mierda Después viene Selin contra... ¿O cómo va a ser? Porque yo según yo va a ser así, ¿no? Selin contra... Este... Amablitz Hoy no me venía, ¿eh? Y después no puede ser el tercer round De nuevo Selin con Amablitz, ¿no? Tienen que ser las que ya descansaron Aunque sea un poquito Sí Yo creo que ahí ya Habéis empezado el combate O sea, yo creo que ahí, ¿no? Se puede ver quién va mejor O quién va peor ¿No? Es decir, Luzus ¿Quieres venir, Sándor? Sándor, ¿quieres venir? Acércate, Sándor Sándor, ven Ven, Sándor Creo que tienes... Sándor lo tiene en su cabeza Mucho más claro que nosotros Ven, Sándor Ven, Sándor Un aplauso para Sándor Un aplauso para Sándor Para mí, para mí Sándor, el de la casa de los dibujos Explícalo para todo el mundo, por favor Ah, no Sí Sí, habla, habla Hola, hola, hola Sí, sí, va, explícalo Ahora, del segundo asalto Tienen que acordar Quien de las dos Se va a quedar en el ring Para el tercer round Enfrentar a la otra compañera Es decir, si se queda ella Estaría enfrentando a Nissan En el tercer round Si se queda Zelling Estaría enfrentando a... A Mike Tyson En el tercer round No entiendo ni nada Y así ya sabremos Como es el desenlace de la pelea Vale, lo acabo de entender ¿La decidís vosotras o...? Algunas se atreven a hacer dos rounds seguidos Y repetir contra la compañera Claro, alguien tiene que repetir en el tercero Pues... Yo me puedo quedar Vale Tú te quedas... Vale, pues... Muchas gracias Listo Te queda Alana Muy bien Reven, tú no lo has entendido Lo que dije yo básicamente Que o tanqueas dos rounds seguidos O al menos agarras el del primero Que se va... Al menos te den un tiempo de descanso Por eso se va a quedar Alana Es lo más... De hecho, es lo más óptimo Pero puedes explicar para todo el mundo Por favor, otra vez Bueno, que básicamente Como hay dos Que... Todo el mundo ha peleado ya Y para cambiar de pareja Para todo el mundo ha peleado ya Alguien tiene que quedarse Claro Para que... Para que todas peleen entre ellas No entiendo Entonces serán solo tres asaltos No, no, no Hostia puta Vale O sea, sí o sí son cuatro Y quizás cinco Sí o sí Se pueden ser... O sea, el resultado puede ser 3-0, 3-1 o 3-2 Porque funcionamos como en el tenis Como si fuesen sets los rounds Entonces Para que todas peleen entre todas El primer round es Es que le falta su paint ahí El segundo round es Zeling Contra Ama Luego Ama Repite y enfrenta a Nisaster Y en el cuarto round Esto no estaría pasando No me llamaron No me llamaron Ibai no me llamaron Ibai no me llamaron En el cuarto Estaríamos dos que los haya ganado El equipo español Y dos el equipo mexicano Ah, ya dos rounds Yo solo... Y iríamos a un extra round Donde ahí sí En directo En el combate Deberían decir Quién de las dos Representa Al equipo en el round final Claro Si Vale, claro Sí Entonces los cuatro rounds están asegurados No, sí, conseguí ganar los tres primeros asaltos No, no, pues sí, que es el mejor de tres Digo, el mejor de cinco Le mete un parcial de 3-0 al otro En los tres primeros asaltos Se acaba Pero para, o sea, digamos Acaba un round y dice, ah, ya digamos Pelea a Alana con Nizaster, ah, bueno Ganó Nizaster, por ejemplo, ¿no? ¿En qué se basan? ¿Únicamente en los puntos de ese mismo momento? Porque esto es un solo round, dicen ¿Cómo en un round? ¿Saben ya? O sea, como Ya aquí con jueces Ah, sí, a la verga No va a ser tan sacada de mierda Como yo pensé entonces, ah Es notorio, dice Es que hay veces que está muy igualado Como si fuese tenis Son asaltos individuales, básicamente Y claro, al 3-0 eliminas Y al 3-0 eliminas Y si fuera tan notorio no habría tantos jueces, ¿no? Y al 3-0 ha ganado, correcto Ama se queda y cambia de pareja Entonces es Aman y Saxter Y en el cuarto es Zeling Alana Y seguirá anunciando Y después entra Ibai vs. Dead Correcto Y en el quinto asalto Ahí se decide quién sale Oye, lo veo más fit Lo veo más este... ¿Cómo es? Claro, depende A Ibai, ¿eh? Decidir quién la representa en el round final y definitivo Ok Vale Bueno, así Es decir En el cuarto asalto O será porque... Sí, ¿no? Yo no sé No sé si impresión mía De que estoy viendo Estoy consciente de que estoy viendo sus TikToks entrelando Pero lo veo un poco más, no sé Un poco más esbelto Un Zeling Alana Todas habrán peleado Se nota por su sombra Sí, ¿no? Eso o como sea Quiero ir al siguiente... Sí, estoy Al siguiente... Al siguiente velado No, no, no 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 Podría pasar Porque acordaros también Que si una de las peleadoras pierde antes del límite o pierde por KO La compañera tiene que aguantar el resto de la pelea sola Ah, ya ves Esto lo que yo he pedido Yo me preguntaba Si es por KO Y al otro se lo tanquea full De manera alterna Puto O sea, va a tener que digamos Digamos que lo que hagan Isaster Ya viene Zeling Tiene que tanquearse a Alana A Amablis De nuevo a Alana En caso de seguir De nuevo a Amablis Puta, no A ver se va a perder Si tienes una lesión O alguien tiene que abandonar Te quedarías una contra dos Correcto Al mismo tiempo Al mismo tiempo Pues espero que no haya un 3-0 Porque quiero ver Más boxeo Claro A ver Si es un 3-0 es que es una paliza Sería raro que hubiese un 3-0 Ya Que sí que puede pasar Pero sería O sea, es que entonces El combate no ha tenido Mucho Mucho misterio Bueno Va a depender de los jueces Al final tenemos 5 jueces Que van a decidir En base a diferentes criterios Lo que es el resultado Y en base a eso Pues se va Bueno Pero que ya si ve Que está 2-0 Y quiere hasta que la embarazan Que mínimo ya por dar show Que le dé un puntito A los demás Para que siga un poco Directo Justo en cuanto acabe El round Quién ha ganado ese asalto Será por cierto Será por cierto El único combate En el que se sepa Quién ha ganado el asalto En el resto de combates No lo sabréis Porque es algo Que queríamos incorporar Pero nos dijisteis en el chat Que no os gustaba Así que en el resto de combates Simplemente irán peleando Y cuando acabe el combate Irán al centro del ring Y levantarán la mano Ah ya Ya he dicho What No van a decir Quién ganó Que estupidez Salvo el rey de la pista Salvo Bueno Salvo el rey de la pista Claro que ahí Es un top 1, 2 y 3 ¿No? Pero en este caso Se sabrá después de cada asalto Quien ha ganado Para por si Alguna de las dos parejas Va perdiendo 2-0 Sepa que el tercero Tiene que ganarlo Si o si Que se la juega ¿Vale? O sea que es bastante interés De sus Como sets en el tenis O como un mejor de 5 en el LOL Literalmente lo mismo Mejor de 5 en el LOL Vale, vale, vale Aunque hemos dicho Que ojalá No hay un 3-0 Es cierto que un 2-0 Va a poner una tensión A ese tercer round Alucinante Porque sabes Que la persona que salga Depende de esa persona Y si dejan los 4 rounds Uy, uy, uy Ibai, hazlo Ibai, hazlo ¿Pero sería cuánto? El mejor de 8 ¿Sería? Se van a morir Aunque sería la cagada Ya verlos así Chas mierda Así tirando ya Un poquito Y así cansado Ya cuando pegas con eso Ya estás cansado Ya no pegas así Habiendo un 3-0 El equipo contrario Decide Querer pelear el 4 round Aun sabiendo que ha perdido Para completar todos los combates Desde organización Lo vemos bien Lo vemos bien Pues hagamos los 4 rounds Entonces ¿No? ¿Hacemos los 4? Sí Vale, pues hacemos los 4 Aunque le den su nombre O que sea un 3-0 Hagamos los 4 rounds ¿No? Vale Vale, pues bueno Ahí está Haremos los 4 asaltos, gente A pesar de un posible 3 Ahí está Para mí me parece genial Si no le he estado yo ahí El único aplauso Hubiera sido mío Ninguna pierda antes del límite Eso sería lo único Que impediría Completar todos los asaltos Vale, y si no que haga Digamos Entra Nixaster con Alana Alana noquea Nixaster Plin, F Bueno Todavía no acaba el primer round Tiene que entrar A Sailing Y también la noquean ¿Qué pasa? El mismo huevo también Menos mal que no conozco a Ibar Porque le preguntaría Es así como a las 3 de la mañana Ibai ¿Qué pasa si Si justo ese día Alana está mal del estómago Y le da un apretón En medio de combate Y se caga en el ring Tienen que pelear encima Del asunto O limpian Hacen una pausa Que alguien pierda Antes del límite La pregunta de Nidron Que abandone O que se quede sola Oye, pero una pregunta Sandor Si una pareja va ganando 3-0 Y consiguen hacer Dos caos en el cuarto Y en el quinto Sigues perdiendo No, no, sería imposible Porque si ha ganado 3-0 Y ha ganado parcial Es que ya has ganado Bueno, pero hacemos los cuatro saltos ¿Vale? A ver No creo que pase un 3-0 No creo que pase un 3-0 ¿No? Te digo una cosa No va a pasar No hace ningún 3-0 Yo creo que no Vamos Pobre Felipe Yo creo que no Vamos a ganar Yo creo que la verdad Que a este team No sé si es la psicología Que les han metido Todos durante meses Pero si las veo también Incluso menos Incluso ella misma Aceptando que Pues Vamos a perder Pero espero no 3-0 ¿3-0? No, rotundamente no No vais a ganar 3-0 No, que no No vais a ganar 3-0 Que es lo que estáis insinuando todos No, no Yo te digo Pero podéis ganar 3-0 Claro, que podéis ganar 3-0 ¿Estáis insinuando? Psicológico extraño Claro, lo hubiera dicho Si, si va a haber un 3-0 Pero no Voy a perder yo Sinúan Porque dicen que ganan 100% Pero vosotras podéis ganar 3-0 también Sí, claro ¿Y por qué estáis diciendo Que no va a haber un 3-0 entonces? ¿Cómo? No sé ¿Estáis diciendo Que no va a haber un 3-0? No la molesten No la molesten Es lolera No me haber dicho Rotundamente no Eso significa Mano ¿Qué mierda? ¿O qué? Diga que tampoco vais a ganar Ya habéis tu picado ya En su contra Se refiere a en su contra ¿Qué significa, huevo? Que no va a haber un 3-0 ¿Vosotras creéis que va a ser un 3-0? ¿Sí? Por eso pedimos el cuarto ¿Por qué va a ser un 3-0? Sí ¿O sea que queréis hacer un 4-0? Si huevo Ella sí Si huevo Sí está bien más buena Porque antes de ir el cuarto Fuera de huevo Ya porque Puta ya Quiero mechar No sé si es que voy a ganar Pero quiero al menos Un poco más de acción Vale, pues hagamos 4 saltos Sandor Ya está Aunque sea un 3-0 O puede no decir el ganador En el tercer round Si no está el cuarto Me parece bien Vale Venga, me parece bien Depende de cómo está la situación En ese momento O sea, depende Lo que no lo diga nunca Lo que he dicho antes Depende de si alguien ha perdido antes Bueno, si está uno Digamos que están 2-2 ya Se juega el último round Y a los 5 jueces Les da un infarto Y se mueren ¿Quién dice quién ganó? Yo no Ibai no pensó en eso Oye, mira Aunque se ha improvisado En este momento Ibai no pensó ¿Os parece bien Hacer 4 asaltos Y que no se sepa Quién ha ganado El asalto Sí Sí Hacemos eso y ya está Sí ¿Os parece bien? Sí 4 asaltos Y que no se sepa Quién ha ganado Vale Y si alguien ha ganado Se anuncia al ganador Total Total Y si se me parece Que la demás pelea Vale ¿Os parece bien? Sí Pues ya está Toma por culo Hacemos así y ya está No se puede aplauden Pero Vamos a aplaudir Bravo, bravo Carajo Nisaster contra Alana Eso es Zelin contra Ama Ama contra Nisaster Alana contra Zelin Y así habréis peleado Todas contra todas Sí Si hay una ganadora En el cuarto asalto Se acaba Y levantarán la mano No sabremos Quién ha ganado Cada asalto Si habéis hecho empate Hacéis un quinto ¿Ok? Sí Vale Ya está Pero vosotras creéis Que el cuarto asalto Será para nada Porque ya habréis ganado A mí me sorprende Yo nunca había visto Tanta seguridad en alguien Bueno A ver Es importante lo que dicen Confiar en ti mismo Y ir pensando Y ir pensando que vas a ganar Lo que después veremos Si pueden transmitir Esa confianza a la realidad ¿No? Ver si realmente Es real A los putas O a la cara de Zelin O si no Si es humo El ring no miente El ring no miente Ostras, Luzu, yo te veo tenso ¿Qué te pasa, tío? No, no, no Luzu no ha hablado Luzu lleva así A la hora 20 minutos Te he visto mediando Muy bien Además, has encontrado Una solución a un problema Que ha surgido Bueno, es que a ver Lo que dice Sándor También tiene mucho sentido Pero oye También me parece bien Por parte del espectáculo Hacen los cuatro saltos seguidos Y sale el ganador Y ya está Pero bueno Lo que te decía Obviamente esas cosas ocurren En las previas En el PSA Pues la previa Vamos a chupar Luzu le sabe No diga la previa Porque sale El teléfono Y ahí vamos a tener Cuatro asaltos De emoción O sea que Con ganas No me he quedado cortado Tengo ganas Con la suelta Pues chicas ¿Cuánto habéis pactado el peso? Ah ya Hay que ser el pesaje No Por debajo de 60 Por debajo de 60 Las cuatro Un mínimo de 50 Y un máximo de 60 Eso Pues vamos a Máximo de 60 A la vele Vamos a pesarnos ¿No? Y después cara a cara Vamos a ello Un aplauso por favor Para este plazo de combate Aplaudí bien por todo Que vamos a tener Suerte Suerte a todas Eh chicas Suerte a todas Siempre se pone un poquito tenso ¿No? Luzu Esto va a ser absolutamente espectacular No sé lo que piensan Creo que hemos encontrado Una buena solución ¿Verdad? Cuatro asaltos Que no se sepa la ganadora Las ganadoras Si hay empate Si hay empate Vamos al quinto Que sería espectacular Y si es un 4-0 Pues mira Porque así quien gana Es el boxeo El espectáculo Eso es Y qué moda ver cuatro asaltos Pero yo creo que beneficia más Mano, vos box de R Para que le enseñes A ver más A un teniendo emoción Porque ver un cuarto asalto Sabiendo quién ha ganado No tiene emoción Te aseguro asalto Que primero No sabes quién ha ganado Aunque luego lo pueda Sin tu ir Todas hacen mínimo Dos asaltos Todas pelean entre todas Y hay posibilidad Evidentemente De un quinto Oye, ahorita Selly le tira un putazo A la lana En la cara O sea La descalifica O O qué pasa De hecho Solamente tú Supongo que aparte De que la Funa La descalificará No Y de hecho No, que son las previas Maximarían tres asaltos Una de ellas A no ser El combate El combate en sí Que nunca se ha hecho Un pasalto Eh Pues Vamos a ver los pesos Si te parece bien Le azuela F1 y S1 Así que vamos a ello Venga Quien empieza Venga va Ahí va Ojo Primero la primera Primero las damas Salva Salva Tenemos peso 57 750 57 Mames Cuenta Bravo Zelyn En cuanto En cuanto En cuanto En cuanto En cuanto Empezaste Dame Rami En 65 Mi aplauso Bueno Increíble Zelyn Top Top Siguiente Por favor Disaster Ahí va A ver Disaster Me sorprende Disaster La veo Mucho más Agarraba Mucho más Rellenita Con mucho más Punch 56 Clavados 56 He pesado 41 Creo Literalmente Subió 20 Kilos 20 20 43 43 Ah ya ves Disaster Pesaba 43 Ha subido Más de 20 Kilos Ha subido 23 Amigo Que comió Huevón Ha subido 13 Kilos Ah no ¿Cuál 20? Son 13 Estamos con 60 Y algo No No De hecho Zelyn Inisaster Pesa lo mismo Ahora mismo Pero O sea Esto habla Del trabajo ¿No? Del trabajo Que hace Cuero Cuero Que aquí no hay nada Tenemos peso 56 200 56 200 ¿Cuál es el máximo? 60 Porque nadie pesa 60 De momento Las 3 Pesa lo mismo 56 56 57 Alana La mierda Alana Tiene un chesón ¿Has visto los brazosos Y el trapezo de Alana? La madre Y de Sube arriba No te muevas Está así Me parece que te hubiera así siempre 52 8 La verga Y el cara a cara Por favor chicas Para tener esa imagen final De este tercer combate De la velada del año 4 Amigo Alana está fero Está toro Está toro Huevón No Bueno Yo creo que ha quedado A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que teníamos Estaba bien Pero Este está Creo que va a ser muy espectacular Creo que mantiene El interés De un ¿Cuándo hice? Bueno Ya me ayudaron con los cachos Con Valda Pero con el aliciente De saber que estás trabajando ¿Cómo se miran? Ajá 100% de posibilidad de rebelde Mírala, mírala, mírala Esa es la verdadera batalla de miradas Están pidiendo senta que papadea Que papadea aquí pierde Hasta donde hemos llegado Desde aquel infame Bésense, bésense, bésense Carajo, bésense Bésense, carajo De esta parte siempre me das Asalto Esto va a ser Bravo, bravo Ya basta Un aplauso Pero ¿Quién te puede estar así? Con alguien más enfrente Así como Si alguien ¿Sabes qué te pasa Con el que te creabas? Es increíble Chicas, mucha suerte Para mañana A las 4 Espectacular La verdad que Espectacular La verdad que Espectacular Hablamos mucho siempre De la gente Que tiene grandes pérdidas De peso Lo difícil De lo que ha hecho Nisakster De subir 10 Más de 10 kilos Para una pelea Es lo que tú dices Luzu Siempre se habla mucho Del déficit De perder peso Pero hemos tenido Varios boxeadores En la velada Que tenían que subir De peso Y se habla poco también Reven De lo difícil Que es ganar peso Hay personas Que por diferentes razones Se les puede complicar No es fácil tampoco Y se habla mucho De esa pérdida de peso Pero ganar peso Que ha habido varios chicos También que lo han hecho Y de hecho Precisamente Skain Ha estado también Muy enfermo Con este tema Muy bueno Con una mecha Por donde le juega El que gana Se queda el canal Mucha madre También flex En el pasaje En vez de el pasaje Como ha sido el pasaje Y lo pasan mal O sea Hasta tal punto De decir O sea Tengo que comer Según que cosas Y hay ideas Que no me apetece Si quieres subir de peso Peso productivo Y a la vez Aumentando muchísimo El gasto calórico Que tienes Porque en el momento Que empiezas a entrenar Boxeo Es un deporte Que es que de verdad Quemas una barbaridad Es muy intenso Dímelo a mí Yo también tengo Vox de R Dímelo a mí Que ha ganado mucho peso Para su combate Oye Me encanta este 2 contra 2 Creo que hemos encontrado Un muy buen formato Vamos a hacer los 4 saltos seguidos Aunque ya Una pareja haya ganado 3-0 Y haya ganado No sé qué opináis vosotros En el chat Pero creo que la magia De no saber quién ha ganado Creo que para el directo Mola bastante Aunque quizá después Viendo la propia pelea Es evidente quién ha ganado Pero bueno Por lo menos No lo sabemos Al 100% Y oye Mira Si alguien ha ganado 3-0 Y después 4-0 Pues Luzi Pues ya está ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? A mí es mejor opción también Más emoción Más todo Más todo ¿No? Sí Yo creo que es mucho más fácil De entender A mí me gusta Que no haya opción A que nos perdamos Una de las combinaciones Claro Esa es la historia Si imagínate Llega a ser 3-0 Por cualquiera De las dos direcciones Y no acabamos viendo El Zellin contra Lana Me hubiese dado pena ¿Sabes? Porque ya que es 2-2 Pues me gustaría Que todas peleen Entre todas Imagínate Que las 4 O sea Las 4 peleen A la vez Así un punto ¡Plan! Se le mete a Lana Pero a Mablis Más me equivoqué No, no Un 3-0 Que no lo sabemos Pero el cuarto asalto Es alucinante Por algo que ocurre Y pensamos después Imagínate Que hubiéramos dejado El hecho de que El 3-0 Hubiera inhabilitado El cuarto asalto ¿Sabes? No hubiéramos visto Lo que sea Yo creo que Cuanto más boxeo Podamos ver A la gente Es lo que más le apetece Y cuanto más tiempo Podamos ver A las chicas También Haciendo esas combinaciones Las diferentes Se viene a rollo de Raumbull En las 4 Beneficioso para todos Acabo Y el otro video Ni carga Que es un parkour De 3 horas Concha Lo que vamos a hacer Es ir Por nuestro tercer combate ¿Qué tal gente? Ta-ta 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 Por conocer El último combate ¿No? Un combate Que la gente Puchera Para ver La anterior Mientras estaba tragando Más huevón Tengo hambre Quiero comer algo Mientras que veo esto De Plex Versus Mariana Este es en el que El Plex No llegaba al peso Y tuvo que desnudarse Completamente Estaba totalmente Este Desnudo Con el tiempo Con su pipilín Yo creo que Con el contenido Que hice en Youtube La gente pudo conocer Un poquito más Pues Se me ha jodido Al final Nos ha dejado Luki Vlogs Si Pero yo solito Ya Porque los chicos se fueron Creo que con el contenido En Youtube La gente Ha podido conocer Un poquito más También lo que es El día a día De Plex Y Mariana Un combate Que yo creo Que se ha calentado Mucho Estas últimas Tres semanas Y no lo digo Por el tema Del gimnasio Lo digo simplemente Por el hype Que ha ganado La pelea Cuando han visto Creo que cuando la gente Ha entendido Lo implicados Que están los dos En su proceso Y lo implicados Que están los dos En sus entrenamientos De alguna manera Luzo Esto te hace Tener más ganas De ver el combate Porque te has dado cuenta Se han dado cuenta La gente Que han hecho Cinco meses O seis meses Donde su vida Si es que la gente Yo creo que tiende El día de la presentación Sobre todo La inminencia De este es este combate Este es este combate La gente Prejuzga mucho Y muchas veces No conocemos Quien es alguien O sea Al margen De lo que vemos De contenido Y prejuzgamos Y luego Las preparaciones Nos demuestran Y los combates A lo que la gente Está dispuesta a llegar Para poder Para poder ganar Y el sacrificio Es que No hay nadie Que haya participado En la velada Que no se haya sacrificado O sea Esa es la base La base es Estar puteado Cuatro meses Y luego Hay gente Que se pasa Me encantó Los vídeos Que hiciste con ellos Para poder ver Un poquito Detrás de cámaras Y entender esto También Que ellos Pudiéramos Pudiéramos verles Hablando sobre esto Ver como era un poco Su rutina Como era su entrenamiento Etcétera Etcétera Y recomiendo A todo el mundo Quien sea que no haya visto Contenido del Mariana de Plex Antes de la velada Para saber De que va este combate Que lo haga Hoy Hay algún vídeo nuevo Por ejemplo Mariana no sé Si ha subido alguna cosa Pero sé que Plex Publicó algo ayer Así que Que lo vayan a ver Porque es un pedazo De main event Como una casa ¿Plex publicó algo ayer? Sí Oye chicos Pues Iza a verlo Yo no lo sabía Muy gladiator además Tocando los trigos Y tal Está muy guapo Lo vídeo Pues no lo he visto Lo tengo que ver Claro justo ayer La verdad que tuve un día complicado Por cierto Antes de ir con este combate Tenemos que decir Que gracias a Alsa Tenemos las dos últimas entradas De la velada del año No solo son las dos últimas entradas De la velada del año Sino que además Os cubren el viaje Estéis donde estéis en España Para que podáis viajar Gracias a Alsa No solo con la entrada Sino también Con el viaje Os voy a decir exactamente Lo que tenéis que hacer Porque básicamente Lo único que tenéis que hacer Es entrar en el link Que os van a poner ahora mismo En el chat Y os tenéis que apuntar ¿Vale? Y de esta manera Vais a poder participar En las dos últimas entradas De la velada del año 4 Y además Os cubren los gastos Del desplazamiento En este caso Con el autobús Alsa Estéis donde estéis En España Así que chicos Entrad en el link Que Rasky está poniendo por el chat Pero la verdad que va tan rápido Que se sube para arriba Pero ahí gente Podéis entrar Y os podéis apuntar El ganador Se va a decir A las 12 de la noche ¿Vale? O sea que esta misma noche Prácticamente en cuanto acabe El directo Bueno un poquito más Son las 10 Ya vais a saber Si habéis ganado o no Y al que le toque Pues para que mañana Se pueda organizar Y pueda venir a la velada Viaje improvisado Viaje un poquito express Pero es la única manera De conseguir entradas Porque pensábamos Que íbamos a tener Más disponibles Pero al final No hay hueco Para nadie más Pero Alsa Estas dos Que nos había pedido en su día Todavía no las había gastado Así que Alsa Muchas gracias Por estar en la velada Del año 4 Y os animo a todos A los que A que entréis en el link Porque bueno Incluye desplazamiento Y es muy interesante Ahora vamos Con el que será mañana El último combate De la velada del año 4 El main event Que la gente Tiene muchas ganas Entre Plex Y Mariana Bueno buenas noches a los dos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con hambre Estás con demasiado hambre Con hambre y sed Pero bueno Ya con ansias De que sea mañana Estuve viendo por ahí El estadio Y se ve muy bello Has estado aquí Y ya has entrado Esta es la primera vez Que conozco el estadio Y está muy bonito Porque creo que Recibió una modificación No sé Por ahí Sí, sí Han hecho obras Muy bonito ¿Cómo te encuentras Mariana? ¿Cómo estás en general? En general Muy ansioso Si te soy honesto Pero ya feliz Porque ya está por acá Mi familia Ya están por acá Amigos de la infancia Amigos moderadores Entonces Pues me siento bastante feliz Ya de que mañana Va a ser todo esto Plex ¿Cómo te encuentras tú? Yo bien También muy bien Como siempre Con ganas ya de Que llegue mañana Por la noche Que más o menos Nos pegaremos hasta ahora ¿No? Un poquito más tarde Más tarde Ah, sí, perdón Un poquito más tarde Sí, pero bueno Una horita más tarde Sí A las 11 de la noche Una cosa así Pero bueno, sí Sí, sí O sea, que bien ¿No? Sí Pensé que iba a ponerme Más nervioso esta semana Pero al final Pues mentalmente Estoy bien Entonces Con muchas ganas Reven ¿Alguna pregunta Que quieres hacer? Bueno, yo quería preguntarle a Plex ¿Cómo Cómo has llevado Esa rutina tan intensa Y saber que Claro, ya se ha acabado Ya no tienes que volver a repetir Esa rutina tan intensa Que estabas haciendo Sí La verdad es que muy contento Porque al final Tienes los deberes hechos Y ya solo te queda Disfrutar Hay gente que se ha metido conmigo Por Cómo me he tomado A lo mejor La preparación O todas las cosas que hacía Y obviamente Lo haces para ganar Pero yo también lo hacía Porque a mí me gusta mucho Tomarme las cosas en serio Y yo también me lo tomaba Como reto personal De decir Hostia, pues Ya que tengo este combate Ya que voy a hacer esto Pues voy a tomarme el reto De vivir cuatro meses Como si fuese un boxeador Y ya está Lo he hecho porque me ha apetecido Que obviamente Me puede ayudar mucho más a ganar Pero lo he hecho por eso ¿Sabes? ¿Qué te ha parecido La rutina del Mariana En el vídeo Me imagino que lo habrás visto De Ibai con él? Eh... Sí Bueno, a ver Normal Normal Una rutina normal Doble entrenamiento Buenas comidas Había una rutina bien No te ha llamado Nada la atención No Llamarme la atención No Pero está bien O sea, estándar Sí, pero Pero me alegra Que se lo haya tomado en serio También Porque creo que va a ser Un buen combate O sea, si no se lo hubiese tomado Tan en serio ¿Tú crees que hubiera sido Demasiado fácil para ti? Nunca lo sabremos Vale Oye, tengo una pregunta Para Mariana Si me permites Mariana Tú habías estado aquí Yo recuerdo que Muchos te conocimos En persona En la velada 2 No, fue la 3 creo No, en la 2 Estabas en Barcelona Estabas por aquí No, en la velada 2 No, en la velada 2 no vine No, en la velada 2 no vine No, me refiero al Twitch Hubo otra Es verdad Viniste a Barcelona Dos semanas antes Estabas por aquí Y pudiste ver a gente Que estaba preparándose Todo esto No, hablar de esto El año pasado Estuviste en la esquina De Sammy también Sí, justo Y viste Cómo era Todo esto Todo este proceso de cerca Cómo es la pelea Entonces ¿Qué pensaste? ¿Qué me pere? ¿Coca o Inca? Cuando te surgió la oportunidad Este año ¿Cómo ha sido la expectativa Versus la realidad De la preparación Del acercarse A que este sea Tu momento Ahora de subirte al ring Es completamente diferente Si te soy honesto Porque al final Tú lo ves desde fuera Pero no lo ves desde adentro Ahora sí que como Ibai Por ejemplo Que fue a la casa de Plex Fue conmigo Y pudo estar viviendo por ahí Como que la rutina Yo creo que no te das Mi ferejol con seco Se me aumenta Cuenta de De qué tan pesado es Y qué tan difícil es Al menos para los boxeadores A lo mejor Que se tienen que estar Preparando constantemente Pero sirve como motivación Al final del día Siento yo que la comunidad El hecho de que pueda ver Todo esto Motiva a que la gente Pueda hacer deporte Entonces siento yo que Seguiría tomando Esa oportunidad Si se ofreciera ¿Sabes? Entonces Me siento bastante bien Al respecto Con todo esto ¿Te gustó el vídeo De Plex De la rutina Mariana? Sí Estuvo muy chingón ¿Te llamó la atención Algo de lo que hizo? Claro La cámara hiperbárica Creo que se dice Estaba increíble Así como Goku Recuperándose Estaba bastante genial Pero no hubo nada Que dijeras Hostia Me ha dado un poco De respeto Que se lo tome tan en serio Vaya Yo creo que al final del día Los dos no lo tomamos Lo suficientemente en serio Y Pues bueno Eso se mostrará Aún más en el ring Entonces Todo genial Para el momento Él como va a pelear Si tiene lentes Sin lentes Va a pelear No se ve Sin lentes Yo no veo ¿Resolviste ya el tema De los 200 euros Con el Mariana? ¿Se los vas a devolver? Sí Los he traído aquí En el bolso ¿Sí? No, es broma Es broma Ah, vale No, pero ese dinero Yo no lo tengo En plan No es mío Vale, vale Pensaba que Si quieres se los doy No, no Pensaba que ibas a traer El dinero La verdad Tú, Reven Estuviste al tanto De todo lo que pasó Ya con ese tema Sí ¿Qué sensación te da El combate, Reven? Después de lo que ocurrió Más los vídeos Más la rutina De los dos ¿Qué sensación tienes tú Ahora mismo? Yo creo que va a ser Un combate Muy, muy, muy top Creo que los dos Se lo han tomado Extremadamente en serio Lo hemos visto en ambas rutinas Y la verdad No tengo muy claro Qué puede pasar Porque creo que El Mariana Nos va a sorprender bastante Y veo por las dos comunidades Veo como que cada comunidad Tiene muy claro Quién va a ganar Digamos ¿Sabes? Siento que la gente De Plex Tiene muy claro Que Plex ganará Pero después están Los del Mariana Que los podemos ver ahí En el chat Que tienen clarísimo Que están apoyando Bueno, la copina Mariana Va a apoyar a Mariana No voy a apoyar a Plex Mariana y que va a ganar él Entonces, bueno Tú, Mariana Viendo Además, solo hay dos opciones Lo que has visto de Plex O lo que vosotros creéis Enredador ¿Cuál crees que son Sus puntos débiles Donde podéis Abusar de él? No hay No tengo una idea Clara de dónde Sean sus puntos débiles Pero Pues al momento Y creo yo Cuando estás Ya peleando con alguien Ahí es donde te das cuenta Entonces Es un Claro, tienen que ser Preguntas a los luchadores ¿No? Bueno, si yo estuviera ahí Le digo Ya, a ver Ponemos situación Si te doy Ahorita mismo Diez mil dólares No, bueno Cosas así Mis verdaderos Yo nunca, nunca Habrá que Un momento Si yo voy a apoyar El cristal molly La prueba De encontrar un hombre De encontrar una mujer Fuera bromas Porque O sea De poco lo veo Analizar muy bien el combate Y sobre todo Controlar los nervios Que es algo que Ya muchos Es que en algunos deportes No permiten Me habían comentado Oye, es un estadio Va a haber bastante gente Coño Van a estar los nervios Pero tienes que disfrutar Lo que es justo Lo que me decía Luzu Tienes que disfrutar El momento Vivirlo más Y simplemente disfrutar Lo que estás viendo Alrededor Y es eso Simplemente controlar Los nervios Para poder ver Todo el combate Plex ¿Cuántas opciones Te das de ganar Tu mañana? Porcentaje Las mismas De siempre ¿Cuánto? 100% ¿No le das A Mariana Ni un 1%? No ¿Y un 0 con 1? No Flex ahora mismo En cámara Es un villano De una peli De los 90 Mira Con el pelo Para atrás ¿Por qué crees En ese 100-0? Porque si no creo yo No lo va a creer nadie ¿Sabes? ¿Tú Mariana También crees Que vas a ganar Al 100%? Claro Estoy seguro De que voy a ganar Bueno Alguien te lo También ¿Qué puede decir Después de que Flex diga eso? Los dos se está equivocando ¿No? Claro Alguien de los dos Se equivoca Porque encima Ya no se puede empatar Bueno Nunca se ha podido empatar Nunca se ha podido empatar Pero Pero ahora encima En caso de que esté muy igualado Va a haber un round extra Donde se va a dejar Claro, claro, claro Quién es el ganador Y lo va a tener que demostrar ¿Os podría preguntar Si creéis Que vuestro combate Va a llegar a los puntos O no? Hombre Yo creo que un combate Con casco Es bastante complicado Que acabe con Alguien en la lona La verdad Entonces Probablemente llegue a los puntos Pienso yo Pero nunca se sabe Paseo ¿El mini-ven? Pues sí Igual puede pasar Cualquier cosa Pero Definitivamente Yo creo que Es que sí Puede pasar cualquier cosa Pero sí Puede llegar a los puntos El año pasado Lo que vas a decir Luz Es que no llegó El mini-ven Claro, es injusto Dada casualidad Es cierto Y el de la pelada 2 Tampoco Claro Porque tiraron la toalla Sí Curiosamente No paraba de recibir golpes Y no se podía cubrir Y no se cayó Pero lo paró el árbitro Antes de que se cayese Pero sí Es obviamente Siempre algo inesperado Por lo que estaba comentando Flex Es complicado Pero no significa Que no ocurra Por otros motivos Al final También salva Que es el árbitro Que está ahí No solo está Arbitrando Por así decirlo El combate También está velando Por nuestra seguridad Y si salva Ve que alguien No está respondiendo La mierda ¿Ese es un es? Debería Para poder pelear Se mueve en su brazo En mi torso Ese combate se termina Está mamado Eso es así Si hay alguien superior Si hay alguien que está dominando La pelada Y el otro está sufriendo Eso se termina Entonces no necesariamente Tiene que ser que un golpe Tire a alguien abajo Sino el cúmulo de cansancio De no De verse sobrepasado Por la situación Puede acabar también El combate Bueno el año pasado Germán sí que cayó En un momento Por ejemplo Que le dieron chance A volver a levantarse Pero bueno Luego Es verdad que Que iba a volver a caer ¿No? Contra Coscu Pero bueno Ya lo veremos Ya lo veremos A mí me gusta Cuando termina Todos los minutos A ti te gusta ¿No? Sí ¿En cuánto tenéis pactada La pelea por cierto? Menos 82 82 kilos 82, sí Bueno pues Antes de que os vayáis a pesar No sé si queréis decir algo A la gente que os está viendo Que será lo último Que digáis Al menos aquí en directo Antes de que ya sepamos Quién ha ganado De los dos en el día de mañana Plex Empezamos por ti Yo no tengo nada más que decir Ya simplemente Esperen a mañana Creo que va a ser un muy buen combate Y ya solo queda disfrutar El trabajo ya está hecho Mariana por tu parte Gracias a toda mi comunidad Por apoyarme en todas mis locuras Y pendejadas Gracias a mi familia Que debe de estar viendo esto Y a mis amigos Que deben estar todos ahí En el Airbnb Les mando un besote Y gracias por ser parte de mi vida Pues vamos al peso A ver si han cumplido Esos 82 kilos Que habían pactado Mariana contra Plex La verdad que Se han preparado muy mucho Creo que prácticamente Al máximo De lo que podían Déjalo ahí mismo Sí, sí No te preocupes Yo creo que prácticamente Al máximo De lo que podían prepararse Pero es bonito Es bonito porque Tenemos dos perfiles Que representan Dos formas de hacer esto Distintas Yo lo decía Me parece que Al final Plex Sí que como que apela Un poco más A la excelencia De cuánto soy capaz De hacer En este tiempo Y luego tenemos a Mariana Que te da una sensación Un poco más Humana en el proceso ¿No? Vamos, vamos Así que Vamos a ver cómo se traduce Eso en el boxeo Sí, salva cuando quieras Sí Plex primero Plex primero Vamos, vamos ¡Uro, Plex! ¡Vamos, vamos, vamos! Menos de 82 kilos Tienen que dar 82, 450 82, 450 Un aplauso Te va a esperar Que se va a volver a pesar Se va a quitar los pantalones ¿Cuánto pesan los pantalones Y los calcetines? Se quitan los calcetines también Vamos a ver Ahí enseñando Toda la placa de YouTube Es Team Sangre Team Sangre A ver 81, 900 ¡Hoy va! ¡Oh, Dios! Que se resuelve también Por si acaso también Pierde unos gramos Ahí Que es culpa, que es culpa También para que Bien clavado, eh Para que haya menos salida Menos agua ¡Joder! Al límite O bien diferente se ve Eso se ve más fibroso Que Mariana 80, 150 Ahí va Y estaba pasando hambre en Mariana Bueno 80 kilos contra 81 La verdad que muy igualado también en los pesos También en la altura Eh, 1,97 También prácticamente los dos Bueno, creo que Huevón, casi 2 metros Pero con razón Parecen, se ven bien flacos Y tienen 80 kilos encima A nivel de condiciones Está muy, muy igualado, ¿no? Sí Un combate Que la verdad A nivel físico Yo creo que Bueno, te vas a sacar de risa con virus No, no quería haber otro De sus características, ¿no? Siendo tan altos A la vez también Relativamente delgados Entonces Creo que encajan muy bien Uno contra el otro Y mañana se decidirá Quién es el ganador Pues un aplauso para Mariana y Prex ¡Oh! 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 El ambiente que hay aquí Bueno, hay mucho ambiente aquí también, eh Luzu No sé si se escuchará en directo, pero Cuando coge Mano a Prex lo va a hacer mierda Pucha, sí, ¿no? Pobre Mariana Pero ¿con cuándo comenzaron a pelear? O sea, a pesar, digo Me refiero a cuánto pesaba cuando le dijeron Vas a... Vas a hacer este pvp Hay mucho ambiente, eh Sí Hay mucho ambiente Yo si me muevas a Plex lo vi con más hambre O sea, me refiero a que con más hambre de ganar Sí, sí, sí Eh... Muchas ganas de mañana, chicos Sorpresas mañana Eh... Seis combates Juliana Venegas Eh... Tenemos a Junmico Tenemos a David Bisbal Bizarrap Eh... Pablo Londra Anuel Locuras Sorpresas Eh... El propio Will Smith Gente, mañana va a ser un evento increíble Espero que nos estéis acompañando Todos desde casa Los que venís al Bernabéu, como digo De temperatura Se está bastante bien Se está bastante agradable Dentro de que hace calor Yo estoy... Torteo Esto es increíble Toca Para mí Espero y tengo fe Básicamente Eh... Y bueno, yo creo que el propio 5 por... Oye, que soy el mi abuelo ahí, huevón Will os lo podrá contar mejor Desde aquí, Will, si me estás escuchando Nada, mandarte un fuerte abrazo Que he estado hablando con él estos días Tanto ayer como antes de ayer Oye, ¿quién es el que se pasó 5 kilos de su peso? Y sé que estaba bastante jodido Así que nada, Will Desde aquí te mando mucho ánimo Te vas a pelear mañana Eh... ¿Lo has pasado mal estos últimos días? ¿Yo a quién le fui? Mmm... Sinceramente no he tenido muchos nervios Pero... Ahí, ahí le fui Cuando vea el estadio lleno Ahí te diré De momento he ido afuera Y bastante, bastante bien Pero claro... Sí, claro, está vacío Claro Vosotros salís bastante tarde Así que... Yo creo que ya saldréis con el ring de noche Y va a quedar bastante espectacular Tenemos a Pelikanger con 89 Ah, ya, ya lo pesamos desde antes Porque se mara un subpincho Si no... Amigo, Pelikanger te pesa noven... Pesa 89 Eso es lo de antes 9 kilos La pantalla está a tomar por culo Disculpadme Unicornio 79.9 Roberto 69.3 Folagor 73.3 Peldaños 86.5 Aldo 78 Amigo, Pelikanger lo va a coger entonces Huevón Punto 5 César 80.1 Will Creo que pesaba 95 Y no está con nosotros Perdona Ibai, perdona una cosa Perdona también al chico de realización Que se ha equivocado Porque hemos hecho una segunda ronda de pesaje Ha dado 79 y pico Y joder, ya que me ha costado que tengo más hambre Que la madre que me parió La dosa de realización Era 79 Realizador con la segunda ronda A ver que hemos hecho Ibai Perdona una cosa Will Creo que pesaba 95 Y no está con nosotros Perdona Ibai, perdona una cosa ¿Quién es? Perdona ¿Quién es? ¿Cierto o no? César, ¿cuánto pesabas? Es mi padre, chicos Carlos ¿Cuánto daba? 79 con... 79 con 6 Vale Vale César, un aplauso Que eso es 79 Que te rapó, te salen menos Te rapó Lo ha cambiado, ¿no? Si lo ha cambiado Lo ha vuelto a poner igual Pero pasa César, 70 Ahora 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 sí Ahora sí Bueno, pues el más pesado Es Pelikanjer de Colombia 89.5 Roberto, el peso más bajo 69.3 Seguido de Skain ¿Verdad? El segundo que menos pesa Sí Ha sido muy raro Mi amigo David 72 kilos Este Pelikanjer se lo va a papiar Lo que ha pasado es muy raro Porque me he pesado una vez Al principio hemos venido aquí Todos nos hemos pesado Random Y yo pesaba 74 Me he ido a comer Y pesaba un kilo Un kilo y medio menos Has debido cagar como una vaca No he debido Al baño No me esperabas, Ken Que fueses el segundo Con menos peso Con el porculo Que me has dado Con las meriendas No, ya, ya No, pero no sé qué ha pasado Me he decidido No sé Tener peso no siempre que gane No, no necesariamente Pero la ventaja de 20 kilos Huevón Se nota en todas partes Obviamente Bueno, amigos Disculpadme Vamos con el sorteo Dale Un poquito de música de tambores Por favor Ahí en realización Ah, ya Habéis que salir primero Después de esto Nos quedará Por cierto Plex y Mariana Que están ya preparados Por ahí Para entrar aquí Al… Bueno, al set Pero aquí tenemos Los nombres Hostia Me has puesto un estucho Como en el colegio Qué barbaridad Vale, la dinámica De nada sin el peso Sí, pero imagina Este huevón Le da un peso mediocre Nomás Ya los tumbó un huevón La dinámica es la siguiente Saldrá un nombre Y el nombre que salga Decide dónde va Del 1 al 9 ¿Vale? Sencillo, ¿ok? Bien, por lo tanto ¿Quieres hacer Luzu de mano inocente? Sí, tú Mueve un poquito Los papelitos Para la pajera Como decíamos Esto va a definir Lo que ocurre En el rey de la pista O sea, esto es muy importante Aunque parecemos impéciles Pero es muy importante Sobre todo también luego Hay música de tensión Blanca Joder, qué bajón Tensionadnos esto, por favor ¿Ya hay? Ya, ya Es que yo no lo escucho Vale, perdón Vale, vale ¿Lo puedo leer Luzu? Sí Es que quiero verlo Ahí hay uno El que va a decidir En qué posición va El primero es El señor Unicornio El señor Unicornio si quieres Delante de cámara Unicornio Que lo mande de primero Al pelicán Si no, ya Ya papeo ya ¿Dónde quieres salir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 Ah, él elige 5 El 5 Un aplauso para Unicornio Coño, va a acabar 5 Hubiera sido El verdadero Un par de huevos Que salgan Yo voy primero Bueno Yo si voy Sé que no voy a ganar No voy primero Al menos tuve huevos No, ya no Sí, prácticamente A la mitad Ahora aquí, claro Ahora ya empezaremos a ver cosas Quien se ponga justo el 6, por ejemplo Ya sabe Está diciendo Quiero ir contra ti, Unicornio No, no, no Puede que no Puede que no Porque si Unicornio es perra anterior Pero ya sabes Quien te queda detrás O al revés O te pones antes Oh, mira, lo tenemos por ahí puesto Qué bonito Vas a ir contra él 5 Unicornio Oye, Reven, una pregunta ¿Te gustaría ser el décimo mañana en el rey de la pista? Uf, yo ahora estoy preparado para esto Por eso Yo aguanto mi cardio De hecho, a nivel de cardio Yo creo que en un minuto estoy muerto Un minuto explosivo Pero de ahí no salgo Es lo que se necesita, eh Hombre, es que sin haber entrenado nada Yo no me subo a ya No, mira, chicos Que hemos pensado en incluir un décimo en el rey de la pista Pero creo que es injusto para todos Incluir a alguien nuevo Un día antes Y que luego gane O sea, sería creo que un bajón para todos vosotros Y creo que vamos a impedirlo Porque el formato era de 8 Ahora es de 10 O sea, era de 10 Y ahora de 9 O sea, creo que ahora mismo Incluyo a El nuevo de la clase José Manuel López Hostia, que ha ganado Qué hijo de puta Y este tiene que ganar Es duro, vale Reven, va, dale Ok, ok Ok, 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 bien Me amarró Me has metido aquí por la cara, cabrón Hice una Jägger Meto a Jägger en el rey de la pista Y la mitad de estos me corta la picha Ya, ya te lo digo Toma ¿Quieres verlo tú? El segundo Que va a elegir Es César Blue Puedes enseñar en la cámara, César César, ¿dónde quieres ir? Estamos aquí con la chamba Atáquenle Pero en dos entrenadores Creo Eh... ¿Te lo están diciendo por WhatsApp? Se me ha llamado mi madre Espera, ya voy, eh No, no es broma No es broma, broma Eh... Pues yo creo que vamos a ir en el seis ¿Seis? Sí Un aplauso para César, que va al sexto Es interesante, eh, ver esto Es que no se sabe por qué Pero bueno, en este carro Que me ha dicho que el seis Digo, ataba por culo el seis Pero madre de esta cara ¿Qué edad tiene? Pues ya está, hay que hacerle caso al carro ¿Por qué ha dicho que el seis? ¿El primero o el seis ha dicho? ¿El primero o el seis? ¿El primero o el seis? Joder, macho Qué diferencia Duro Pues el seis Luego le preguntaré por qué Luego, no, bueno Luego hablamos de esto Nunca se cuestiona el entrenador Desde luego Nunca ¿Qué pasa? No, que se me ha caído el móvil Ah, vale ¿Saca otra? Sí Nada más, ¿verdad? Solo una No, no, no No, no Karchez Ahí va Karchez ¿Dónde quieres ir? Menos cinco y seis El primero El primero El primero El primero El primero, vale Ahí va El primero, vale El primero, vale El primero, vale César No está, se repite Karchez, peldaño Saldogueo Kain, Unicornio Puta, Peligania va a salir que hacer el final Esto se repite Bueno, pues ahí lo tenemos Karchez Pendaños Empezarán el rey de la pista Y el que saldrá A pelear Contra el que gane por la pasarela El primero sabe que perdió Pero bueno, lo dio todo Chavales, hoy día comienza Una nueva era en Minecraft Por fin, carajo, ser youtuber Youtuber de Minecraft Me paso este A ver, un momento Espérate que se supone Que me iban a recargar en slots Si no me han recargado un carajo Ah, si me recargaron Uy, se viene slots después entonces Entonces voy a subir mi story Yo tenía un story preparado, pero no la subí Porque digo, bueno, ya fue A ver, un momento, que no escucho nada Silencio, todo silencio Y luego apostaremos Toda la quincena de mi abuela En steak Así que dejar el link por acá Por si quieren unir Nos vemos ahí Chao Para, se me cerró Se me crashó, huevón Y luego apostaremos Toda la quincena de mi abuela En steak Así que dejar el link por acá Por si quieren unir Nos vemos ahí Chao Trinco ¡Gracias!